Hago aquí mi soledad, pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Quiso hablar, ubicarme y pedirle que me dejará Olvidar su cara, que me perdonará Porque siento que apuntas pero no disparas Le grito a Dios porque me desemparas A veces miento, a ver si siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Pero aún no me matas Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Para no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Quiso hablar con la mirada Quiso hablar con el amor Quiso hablar con el karma y pedirle Por no sentir tu adiós quien me desarma Por no sentir tu adiós quien me desarma Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Y sé que se me nota en la mirada Y sé que se me nota en la mirada Y sé que se me nota en la mirada Y sé que se me nota en la mirada Para no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Quiso hablar con el karma y pedirle Que me dejará olvidar su cara Que me perdonará Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita a Dios porque me desemparas A veces miento, a ver si siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Y tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan No me matan No me matan No me matan Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Yo por el contrario casi pierdo el alma Y me dijo todo se paga Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Quiso hablar con el karma Y pedirle que me dejara Olvidar su cara que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita a Dios porque me desemparas A veces miento A veces miento A veces siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Y sé que se me nota en la mirada Y sé que se me nota en la mirada Gracias por ver el video Para no sentir tu adiós Que me desarma La fe de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario que sirve del alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Quiso hablar, ubicarme y pedirle que me dejará Olvidar su cara, que me perdonará Porque siento que apuntas pero no disparas Le grito a Dios porque me desemparas A veces miento, a veces siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan No me matan No me matan No me matan Yo por el contrario casi pierdo el alma Para no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Yo quise hablar con el karma Y pedirle que me dejara Olvidar su cara Que me perdonara Porque siento que apuntas Pero no disparas Le grita a Dios porque me desemparas A veces miento A veces siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Pero tú sabes que no es así Tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!